sean bienvenidos una vez más aquí al canal de ramírez ramírez bueno amigos estamos probando el mod runner runner jugador iniciar casual bueno este juego tenía tiempo tiene tiempo que salió no no tengo lo acabo de conseguir y pues no tengo idea de aquí de qué mano yo la cosa que te pasas y probando el juego de muchos meses el humano para estar en el freno de mano puesto ¿De qué se tratará ese juego? Lo que no entiendo Vamos a Cargar Objetivo Tiempo Tengo un tiempo que usar 8 puntos de carga en el aserradero 1 ¿Dónde diablo está el aserradero 1? Ni siquiera lo miro Me dice que es el aserradero Me imagino que tengo que correr hacia allá Hacia donde están las Estos chismes de acá Esos candados Estación de combustible Estación de troncos Tengo que ir hasta allá Tienes un largo camino Rescatar Omitir noche O le puedo poner Cosas a esta cosa Tanco de combustible Puedo transportar hasta una casa Remorque para troncos Semitilitario Transportador de troncos Este no lo tengo disponible Este sí Vamos a ponerle este Si nos vamos a ir por troncos Vamos a ir por troncos Necesita Para instalar Carro de troncos Me llaman que puede llevar Carga en el 4 Punto Estos también están bastante feos Vamos a ver Hacia donde era el mapa Hacia la de acá Este juego pues Tiene tiempo que lo conseguí Pero no lo había probado Hasta últimamente Lo estoy probando Y también ya salió el sol Tengo Con la X Todas las ruedas Suelen de mano No puedo diferenciar Este paso que vamos Va a estar difícil Hacerlo en 8 minutos No sé amigos Es mi primera vez En este juego No sé Algunos de ustedes Que tengan ya experiencia Pues me aconseje aquí Algunos trupos Algunos atajos Para avanzar En este juego Me llama la atención Porque es bastante parecido Al nuevo Que acaban de sacar Al SnowRunner Que es Es el nieve Y hay un sinfín De equipos nuevos Pero bueno Nosotros no tenemos Tanto presupuesto Y pues Con que sea conseguimos El Mood to Runer Ya que la situación Pues cada vez Se pone más crítica Pero bueno Es cuestión de De buscarle Y poco a poco Vamos a meter la fracción En todas las ruedas Me imagino que está la mejor Si Bastante mejor Bastante mejor Bloqueo del diferencial Oh También tenemos bloqueo del diferencial Mi idea de bloqueo del diferencial Es que me imagino Que le manda la Tracción A la rueda Que está más Más agarrada Bueno A esta velocidad Pues ya Ya es un tanto Distinto Aquí que vamos a hacer Que hay otro camino Aquí que No pues la idea Es irnos derecho Hasta la estación De troncos Bueno Vamos a meternos Por este caminito A ver si no Nos quedamos Por ahí Atascados Entre el lodo este No sé A quien se le ocurre Andar por estas brechas Tan feas Pero bueno De eso se trata El juego Aquí está Otro 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 camión Desbloqueado Ah Puedo cambiar De camión ¿A qué llevará más? Bueno Vamos a seguir Con este Ahí vamos En el interior No me gusta Nada Esto es Bastante Falta Bastante Mejora No me gusta Para nada Ay 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 El gráfico Pues no me convence Tampoco De todo Es un De afuera Se ve Un poco Mejor Pero de dentro El camión No No me gusta Mucho Cómo se Cómo se maneja Desde el interior Del vehículo Por fuera Pues tiene Sus ventajas Bastante Bastante A esta cosa Le hace falta Un radio Algo Para no estar Aquí Todo el camino Sin ir Oyendo Nada Pues está Bastante Bastante Feo Esto De estos Caminos Aquí Desbloquear Está Desbloqueado Ese También Ya Esos Puntitos Rojos Que serán No Tengo Idea Esta botella Que trae Hay que Bueno Mi idea De 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 Andar Entre Estos Caminos Es no Meternos Por donde Ya están Los rodados Es Pienso Pienso Que está Más 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 Suelto El Lodo Ahí Pero bueno Es cuestión De ¿Hay que meternos Al agua O qué? Digo que sí Esperemos que nos aguance hasta donde vamos Vamos Híjole Híjole Se me enojaron Las patrullas Híjole Híjole Esto Si me gusta Ahora Vamos Por Acá Tenemos Otro Vehículo Se ve Más Grande Ahora Vamos Ver Que es Cambiar El Camino Vámonos Bueno Este si Es rodado Y todo Pero no Tiene Manera De cargar Y con Este No podemos Traer Nada Pero nos Puede Servir Para En caso De que Atasquemos El Otro Pues A lo Mejor Ahora Tenemos El freno A mano Ahora Vamos a vamos a seguir el camino hacia estación de combustible, estación de troncos estamos lejos pero vamos a llegar a la estación de combustible primero vamos a seguir este camino y enseguida de ahí nos vamos a la estación de troncos se avanza bastante bien nos quedemos por el agua, vamos a nos quedemos por el lado esto no me esta avisando no fue buena idea meternos por el lago amigos bueno como les comento es mi primer contacto aquí con este camión, con este juego de los motobroneros no hay mucho que aprender del juego pero pues en la enchalca oh 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 vamos a escoger unos punzos o bueno vamos a sacarlo de aquí vamos a escoger este no se si cojamos ahí ahí esta bueno esto ya es una ayuda ahí esta ahí esta ahí esta bueno aquí ya no nos metemos por ese lado porque esta feo ahora vamos a intentar cruzar por este otro lado es un pantano es un pantano aquí no se que bueno como les comento amigos si alguien sabe de atajos y todo esto pues me vendría bastante la ayuda ahí o alguna recomendación o alguna recomendación como les comento es 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 primera vez que toco el juego primera vez que toco el juego este lo he lo he visto he visto un par de videos por eso me animé a comprarlo y y como ya esta un poco por aquí son mejores no se metan al charco esa idea wey amigos bueno me imagino que ustedes saben mas que yo de este juego pero es una es para darle un un tiro un poco distinto al al canal pues decidí adquirir este este juego para estar llevando un contenido un poco distinto al farming simulator y también pues porque no aprender ciertas cosas de este de este juego su versión moderna su su versión nueva es a la SnowRuner SnowRuner un tanque de combustible y aquí por donde será por esta estación camino vamos a ver porque aquí ya ya no se para donde para donde ganar estamos aquí y la idea es esos pequeños puntitos rojos no se que significa hay que llegar hasta acá tenemos que girar aquí hacia acá esto de bloqueo de las tracciones las cuatro ruedas y bloqueo la diferencial esta bastante bien se mueve bastante bien el camioncito este si aquí es un puente ya me metí mal espero no me caiga ahí ahí está ahí está así por donde así por donde hacia derecho no se puede tenemos que agarrar esa vereda y si le damos derecho para agitarnos todo eso derecho por donde derecho por acá nos vamos fuera del camino eh esperemos no no nos quedemos por ahí se supone que no hay camino por aquí pero la idea es ir explorando nuevos nuevos horizontes aquí ya no se puede 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 no se no se no tengo idea ay ay también se daña eh tengan cuidado con las rocas ahora por donde por donde vamos por acá es la lo malo de no seguir el camino pero la ventaja es de que bueno porque pone eso ahí oh ya se está acabando vamos hacia allá mejor no vamos por allá ya vamos fuera del mapa por acá por acá por acá otro camión vamos derecho derecho si ya llegamos aquí aquí está otro otro camión la canción le pegué dos besos le pegué dos besos le pegué dos besos le pegué dos besos chismes para troncones grandes a ver vamos a ver como se ve este vamos a ver bueno es que ya tiene otra largura se puede mover mecanismo la cargadora si se me ha KRS si se me ha si se me ha si se me ha ya es ganancia si se me ha Tiene que haber varios, varios, varias misiones eh Una misión con la vitamina Spac, maquina pues estaría bastante bien Pero por el pronto vamos a cargar el camiento que tenemos para cargar Vamos a ver, vamos a ver Si lo dejamos encendido se va a gastar el combustible Si lo dejamos encendido se va a gastar el combustible Esta es mi idea, no se que Saludos 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 Bueno, aquí no tengo idea Cómo se carga amigos, pero si alguien sabe Pues ahí en los videos, ahí en los comentarios Me vendría Hay que instalarlo, carro de troncos No traigo, yo creo, carro de troncos Por eso no se instala Qué malo, qué malo Bueno, no sé si alguien tenga idea De qué pasa aquí o cómo Uy, si le voy para allá No sé, qué se hace, no tengo idea Ahí se hace, sin leña Me imagino que acá puedo cargar Bueno, no tengo idea De encrucijada, de que no sé si agarramos mal camión O qué problema tuvimos Porque no puedo cargar A ver si me pueden ayudar amigos Un saludo y hasta el próximo video Adiós